se quiere cubrir. Es una pregunta que no tendría las herramientas para responderle en este momento. ¿Sería bueno entonces que algún analista llegue y...? Claro, habría que analizar el sitio, habría que contar con una debida asesoría para que evalúen el lugar y consideren cuáles son los requisitos técnicos para ese caso y esa área en particular. Con respecto a si ponerle mayor atención a las partes externas o las partes internas, es una excelente pregunta. Yo, y esta es mi opinión, yo pienso que lo ideal sería tener cubiertas todas las áreas. Obviamente eso supone una inversión económica bastante alta. Si fuera un asunto de prioridades, yo diría que las cámaras externas nos ayudan también a proteger el perímetro. ¿Por qué? Porque las cámaras externas también pueden utilizar sensores que envíen alertas y esas alertas nos pueden avisar de antemano si hay una persona merodeando o en la proximidad. Entonces tienen ese valor añadido, aunque tienen la vulnerabilidad de que típicamente la luz y las condiciones son más adversas. Entonces tiene, digamos, si fuera por prioridad, digamos que las cámaras externas nos ayudan a vigilar el perímetro y avisarnos. Eso es un agregado, pero técnicamente a veces son más difíciles de resolver por el día, noche, noche, día, sombras, etc. Ahora, las cámaras internas, es importante incorporarlas también, yo diría que una segunda etapa, pero como recomendaba en las partes de instalación también, ser muy estratégico en la ubicación, vigilar lo que son contraluces, vigilar lo que es para dónde está apuntando, cómo se porta a día, cómo se porta a noche. Y también un asunto muy importante, qué sucede con la privacidad de esas áreas que estoy cubriendo, ¿verdad? En algunos casos hay que también tomar decisiones en torno a eso, porque no queremos que tengamos cámaras ubicadas solamente en lugares donde no podamos usarlas por un tema de privacidad, ¿verdad? Entonces lo que queremos es más que todo vigilar áreas comunes, tener cuidado con ese tipo de cosas, para que en caso de una eventualidad no tengamos otras restricciones añadidas, de que aquí hay información muy valiosa, pero no la puedo aportar porque está mostrando esto, y esto es muy personal, cosas de ese tipo, entonces hay que también ponerles en balanza cuando decido dónde colocar las cámaras adentro. Eilín, de la resumen. Don Federico, en cuanto a la calidad de la imagen y la resolución, ¿hay algún tipo de especificación en la que las personas deberían fijarse a la hora de comprar la cámara para tener una buena imagen y que ayude en la investigación? Ahí está justo el tema de lo de la asesoría, no hay recetas. Una cámara que puede ser excelente para la condición X, puede ser no idónea para la condición Y. Hay que considerar cosas como cuál es el ángulo de cobertura, si tiene un ángulo muy abierto, un ángulo muy cerrado, si tiene blanco y negro color, cómo se comporta, qué nivel de resistencia tiene la oscuridad, qué tipo de ilumensión, todas esas son decisiones que son tan de cada lugar en específico que no hay recetas. En cuanto a los lineamientos que usted mencionaba, bueno, ya ha explicado usted lo de no manipular el video, pero ¿hay algún otro requisito, algún otro proceso que se siga para que ese video sirva en la investigación? Básicamente el cuidado de no adulterar este material, de estar familiarizado con el equipo para que en caso de que se retrase la recolección sepamos cómo resguardarlo, resguardarlo, ¿verdad? Resguardarlo sin, o sea, proteger que el equipo lo sobrescriba, a eso me refiero, ¿verdad? Poder decirle al equipo que no me sobrescriba, ¿verdad? Porque aquí hay información que en algún momento puede ser útil. Otra cosa muy importante, que no quiero que se pase por alto, el usuario debe conocer cuánto tiempo graba su equipo. Esto es muy importante. Hay muchos usuarios que no tienen idea de cuántos días almacena su grabador. Y esto es importantísimo que lo conozcan. Saber cuando yo estoy frente a mi equipo, que mi equipo graba tres días, que graba cinco días, que graba quince días. Eso es algo que el usuario debe conocer. Y que debe conocer también que usualmente hay que tener esas cosas tan pronto sea posible. ¿Qué pregunta es con él? Yo hago la respuesta. Nada más una pregunta. ¿Qué es el oficina? ¿Qué es el oficina? ¿Hay algún tipo de panfleto donde las personas vengan aquí a buscar información y diga así, mira, de aquí en adelante nosotros tomamos el respaldo? Solamente con asesoría extranjera. Estamos trabajando en eso. Excelente pregunta. Finalizando, don Sebastián. No, nada más un detalle, don Férico. Yo creo que es valioso, que es lo de la hora y la fecha, ¿verdad? Que muchas veces la gente igual está grabando, pero la hora y fecha no están ajustadas a la realidad. Me imagino que es un determinante en un... Y es muy bueno para el debate en corte, para la admisibilidad. Poder confiar de que uno puede dar fe, de que constantemente está monitoreando, que la hora y fecha estén bien. Eso es muy valioso. Ahí lo menciono. ¿Hay que ver los videos de la prensa, hombre? Yo tendría, dependiendo, yo tendría mis cuidados, porque pueden poner en riesgo la investigación también. Depende mucho de la naturaleza. Finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.